Marcos. Victoria, ¿qué haces acá todavía? ¿Tiene algún problema? ¿Le pasó algo? ¿Qué pasa? No me voy a ir de acá hasta no saber qué es lo que está pasando. No se coma la cabecita con cosas que no son. Vine a ver un médico, sí. Pero yo estoy bien. No me está diciendo la verdad, está nervioso, yo lo conozco. No estoy enfermo. O sea, acá está pasando algo y quiero saber qué es. Victoria. Y Marcos, hola. Mamadera, no me ve nunca a mí. Marcos, primero tengo que saludar a la dama. Bueno, con todo un caballero, eh, los felicito. ¿Qué haces acá? ¿Y a usted qué le importa? Marcos. Qué simpático. Fue a la clínica, Gaby. Habló con mi primer médico, ¿entendés? Ah, bueno. Estás en el horno, primita. Decime qué hago, por favor. Qué sé yo. A ver, negale todo, absolutamente todo. Gaby, por favor, te pido, vení a verme. No puedo con esto yo sola. A ver si entendés de lo que estamos hablando. Hace un montón que estoy peleando por esto. Mi hijo va a pasar la noche conmigo. No seas egoísta. Así que Gisela y Jiménez. Así es, señor. Ahí pasa algo raro. Hay algo más. Evidentemente se conocían de antes. Sí. Y se conocían muy bien. ¿No pensás que estuvieran de novios o que hubo algo ahí? Sí. Estábamos juntos, muy tomados de la mano. Ah, papá. ¿Usted no cree que son tanto peligrosos esto para nosotros? No. Pienso todo lo contrario. Es otro juguete para distraer a Jiménez. Vos me estás abandonando. Me estás dibujando toda esta situación porque me querés abandonar. No te dibujo nada. Yo no te dibujo nada. Y me estás dejando llevar por las mentiras del doctor Castillo. Es eso lo que pasa. ¿Cómo carajo sabés vos que yo no voy a ver al doctor Castillo? A ver, ¿cómo sabés? No la dije sola. Ayudala. La verdad es que no encuentro la manera de acercarme a ella. No me deja. Últimamente todo lo que hago le cae mal. ¿Te rechazas? No puedes superar mi historia con Marcos. A esta altura del partido de verdad creo que no lo va a poder superar nunca. Uy, tengo todo el teléfono. Dejalo, dejalo, dejalo. No me importa. No, bueno, pues puede ser importante. Claro que suene que es una música que nos acompaña. ¿Ves? Es Ángeles. ¿Por qué te llama Ángeles? No sé, ponés la boca así como una trompita todo el tiempo. ¿No se me ponga ninguna trompita? Sí, sí. Tienes que parar. Tienes que parar, vos. Tienes que cortar con esto. ¿Qué hago? Enloquecer. Hola, Alicia. ¿Todavía sigue en pie la invitación para cenar? Nunca en la vida voy a ser tuyo. Mirame. Mirame. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo quería que este hijo fuera tuyo, dijiste.